¡Hola, cáncer! Feliz inicio de semana, porque hoy es lunes, 6 de noviembre de 2017. Y si tienes pareja, pon la energía positiva a tus relaciones. Si no la tienes, no te inquietes pensando lo que puede o no puede suceder, sino más bien concéntrate en tu realidad, ya que eso es lo que interesa siempre, lo que está ocurriendo en este momento, en el aquí y en el ahora. Hay varios aspectos astrales que atraen a tu horóscopo muy buenas energías en el plano íntimo. Así que presta atención ahora a los aspectos concretos de tu día de hoy, como en el amor, la salud, el trabajo y tus números de la fortuna. En la salud, si descuidas tu salud, puedes volverte vulnerable a las infecciones menores de garganta y tener problemas en la voz. Protégete bien el cuello si tienes que salir a la intemperie bajo condiciones climáticas adversas y así evitarás complicaciones mayores. En el trabajo, los trabajos relacionados con el hogar, la familia y los negocios basados en tu casa están muy bien protegidos, así que aprovecha esta buena energía para sacar adelante esos planes estancados y poner a funcionar a plenitud tu capacidad. Así que hoy, yo de ti dedicaría tu día a coger una libreta, unos folios, un bolígrafo y anotar todas esas ideas creativas que te vengan o incluso recordar esos proyectos del pasado, sueños, anhelos, ideas que te vinieron hace tiempo y dejaste almacenadas en tu memoria. Hoy quizás puedas poner sobre la mesa todas esas situaciones laborales que te permitan prosperar mucho más. Hoy es adecuado hacerlo. Toma nota ahora de tus números de la suerte porque hoy te rigen el 10, el 13 y el 29. Juégalos hoy porque mañana serán completamente distintos. Y ahora en el amor, no te gusta mucho ceder y darle la razón a otras personas, pero al mismo tiempo puedes ser justo y razonable cuando te lo propones. Si ahora te percatas que cometiste un error en tus relaciones afectivas, debes pedir disculpas a la persona herida cuanto antes y de esa forma podrás tener la conciencia tranquila. Obviamente, si no consideras que hayas hecho nada malo, debe ser la otra persona la que lo haga. La cuestión es equilibrar, mantener un equilibrio entre tus necesidades, tus actitudes y tu conciencia bien tranquila. No olvides que solo podemos prosperar en el amor cuando estamos tranquilos. Mientras tengamos tensiones, recuerdos del pasado negativos o situaciones que nos delimiten como personas y no nos permitan amar con el corazón bien abierto, hasta entonces el amor probablemente esté reservado para otros. Abre tu mente, haz que todo fluya mejor y el amor estará llegando a tu vida. Hasta mañana cáncer, disfruta de tu día.